...tolorense, Gregorio A. Gómez, a quien tanto la ciudad de Perú. Jóvenes enamorados y doncellas casaderas, los que gozáis del amor o que sufrís por sus penas, oíd la historia amorosa más sublime y verdadera que ocurrió en tiempos lejanos y que todos la recuerdan. Fue la ciudad de Perú, de la patria aragonesa, y a poco de conquistarla a las gentes agarenas, siendo el mil y doscientos y doce de nuestra cristiana era. Lucía, tenor hermoso con su corona de almenas, sus novillarios palacios y esplendor de nueve iglesias. Dos jóvenes allá habían vástagos de la nobleza. Él se llamaba Juan Diego, Isabel y Amanacha, de los Marcilla y Alcalá, de los Segura y de la Bella. Los dos con pasión se amaban como singular pareja. Cuando don Pedro Segura supo de aquellas gerencias, mandó a los enamorados a acudir a su presencia y así le dijo a Juan Diego, mira Juan y considera que tú eres de noble cuna, garante figura puesta, pero por ser segundón no recibirás herencia. Mientras mi hija Isabel, el día que yo me muera, heredará mi fortuna y disfrutará mi hacienda. Triste se quedó Juan Diego, escuchando tal sentencia, os le aparta del amor por culpa de la riqueza. Piensa y piensa el caballero y toda la noche piensa cómo salir del problema que a su gran amor acecha. A la mañana siguiente, Juan Diego a Isabel espera. Escucha, mi bien amada, si tu padre me reprueba, porque no tener fortuna contigo no me empareja. Cinco años dame de tiempo para marchar a la guerra, que yo volveré tan rico como tu padre desea. Don Pedro, rey de Aragón, a sus esforzados prega, que las navas de Tolosa, los atabales resuenan, y Juan Diego de Marsilla, a sus bravos capitalea. Atrás se queda Terueli, Isabel allí se queda, y a su corazón agobia el dolor de que no vuelva. Volveré y volveré rico, Isabel, por mí no te vas, que el Señor San Salvador ha de proteger mi vuelta. Y los días pasan eternos, y las semanas eternas. Está esperando Isabel, pero noticias, no llegan. Pero su padre, le pide bodas, pero Isabel se la niega, alegándole que un lustro de virginidad se hiciera, y debe cumplir con Dios, manteniéndose doncella. Ya se pasaron los años, y las prometidas fechas, y de Juan Diego se ignora alguna noticia cierta. Por Teruel, anda otro Pedro que al jurnia de Azagra ostenta, se ha prendado de Isabel y rendido la corteja. Viendo el padre la ocasión tan feliz que se presenta, a Isabel obliga al fin a que a su deseo obseda. Se han preparado las bodas como en Teruel no se vieran, grandes músicos contratan, grandes músicos contratan, albricias, bailes, convites, que al pueblo sencillo alegran. ¡En todos hay alegría! Solo en Isabel, tristeza. Caballero en su corcel, corta el manto de la vela. Juan Diego, el enamorado, que hacia su ciudad se acerca. No corras, no, caballero. Tu veloz caballo frena, que no sabes entero en las noticias que te aguardan. Mira, que sonaron bodas, y tarde a tu dicha llegas. Llegó Juan Diego a su casa, y los sucesos le cuentan. Marchó en busca de Isabel, para que le reviviera el porquero convenido, y cumplió de tal manera. Todida, Isabel, le cuenta. Sin noticias de tu parte, cumplido el tiempo de espera, y obligada por mi padre, hice lo que no quisiera. Un beso dame, Isabel, que muero, si no me besas. No puedo dártelo, Juan, aunque gustosa lo diera. De la fidelidad de esposa, a otro hombre me encadena. Por no besarlo Isabel, cayó muerto en su presencia. En el templo de San Pedro, campanas de muerte suenan, aunque el funeral por Juan Diego en su templo se celebra. Al centro, se halla el cadáver que la familia rodea. Pero ¿quién es esa dama de mantilla cubierta que dando un beso al cadáver sobre él ha quedado abierta? Era Isabel de segura, figura de la tristeza que a su amor transita busca y en las tinieblas encuentra. y allí recibió el esposo cuanto en la noche ocurriera y nos enterraron juntos por la muerte así quisiera. enamorados del mundo, amantes sobre la tierra, en Teruel al suelo amor, un templo en que se veneran las momias de los amantes que cual ejemplo presenta. Venid aquí a renovar esos lazos que os estrechan que el amor se siente vivo más allá de la existencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!